Música Celebramos el domingo 15 después de Pentecostés Las lecturas de hoy son muy hermosas, sacadas de la Carta a los Gálatas y del Evangelio de San Lucas capítulo 7 Empecemos por lo que dice el Evangelio Dice que nuestro Señor viajando con sus apóstoles llegó a una ciudad llamada Naim Y estaban llevando al cementerio a un muchacho, hijo único de una viuda madre Es doloroso una madre sola, teniendo un hijo único y viuda además Había mucha gente que lo acompañaba ¿Por qué? Porque por compasión, por misericordia El Meso Señor al entrar ve toda esa gente y ve el féretro Y se acerca a la viuda, a la madre del difunto y dice No llores, mucha persona había dicho no llores pero no podía parar las lágrimas El Meso Dios dice no llores Y se acercó y tocó el féretro Y los que lo llevaban se detuvieron Y que dice nuestro Señor Muchacho, a ti te lo digo, levántate Y el muchacho resucita Delante de todo el mundo allí presente Con esto los sobrecogió a todos gran miedo Y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo Queridos hermanos, cuando ve un milagro de tan tamaño Claro que uno queda asombrado Y alaba a Dios, da gracias al Señor Un gran profeta ha surgido entre nosotros Y Dios ha visitado a su pueblo En verdad, Cristo no es solamente un profeta Es Dios hecho carne Dios hecho hombre Dios hecho visible entre nosotros Claro, la gente pensaba que era un mensajero del Señor Un gran profeta Lo es, Cristo es el profeta de los profetas por excelencia Pero es más que profeta Es Dios encarnado Dios hecho visible Vemos que aquí están llevando el muchacho Al cementerio Para sepultarlo Y hoy Están introduciendo otra costumbre Que no es católica La cremación Hoy están Cremando A la gente Y hasta hay iglesias Donde venden nichos, etc. Para guardar la ceniza Bien, no es correcto No es correcto No es correcto La cremación, queridos hermanos Nunca existió Ni en el Antiguo Testamento Ni en el Nuevo Testamento Ni en dos mil años de historia De la Santa Iglesia Católica Los paganos Los paganos Si cremaban Los paganos Si cremaban Y la cremación Quedó Totalmente sepultada Durante al menos Mil Nuevecientos años De historia cristiana En el siglo XIX Unos ateos Unos comunistas Unos materialistas Los mazones también Bien Inventaron esto Para sembrar En la cabeza de la gente Que al morir El hombre se acaba Y todo se ha terminado Entonces Hay textos mazónicos Del siglo XIX Que dicen Tenemos que hacer Todo lo posible Para resucitar La cremación Y acostumbrar La gente A esto Para sembrar Las ideas De que Todo se acaba Con la muerte Y con el cuerpo Cremado Esto no es católico La iglesia había hecho Leyes muy duras De hecho Se negaba A sepultar Por la iglesia A una persona Que pedía la cremación Se negaba Estaba prohibido Una persona Que pedía la cremación Al menos que al final Hubiera señal Que se arrepentía De esto Se negaba La sepultura Cristiana También Los Los Cremados Bien Estaban puestos Como los que Piden la cremación Más bien Categoría De herejes Apóstatas Sismáticos Y Escomulgados Y Pecadores públicos En el año 63 Se entró En el Vaticano Una idea De que Se podía Cremar Si no había Una posición Se podía Cremar En el caso De necesidad Y ahora En derecho Canónico Actual Dice Se puede Cremar La iglesia Anima A los fieles A sepultar Pero Si alguien Piede la cremación Sin manifestar Oposición A la fe Católica Que se creme Y bien Es falso Es peligroso Es inhumano Primeramente Destruir un cuerpo Que fue Templo Del Espíritu Santo Con el fuego No se cuantos grados De fuego Muchos grados Centenas de grados De fuego Y bien Un doctor Mirado Por la ventanita Del crematorio Lo que pasaba Realmente La persona Cremada Casi Gritaba De dolor Los piernas Así Hacían Los piernas Del difunto Delante El calor Entonces Si hoy Dicen Se puede No Se puede No La iglesia Prefiere Que se sepulte Pero no Prohíbe La cremación Ok Prefiere Entonces El pueblo Que sabe Está permitido Y creman Y creman La gente Después Echan la ceniza Sobre el pasto En el mar O no se que Lo van a la casa Y después Un día Va a echar la basura No Una persona Tiene que ser sepultada Como Cristo fue Como Cristo fue sepultado Así deben sepultar A los A los cristianos Los cristianos católicos No tenemos que imitar Los paganos Ni gente desesperada Atea Comunista Amazónica No No es correcto No es correcto Claro En una peste Dios no quiera Donde hay En una ciudad Por ejemplo No se Hay no se 10 mil muertos Por semana O por día No se Esto si se puede Cremar Porque es la peste Pero así De sangre fría Cremar la gente Y decir que la iglesia Lo permite Y bien la iglesia Durante siglos Lo condenó Entonces Porque hoy Imitar los paganos Y bien nosotros Continuamos La sepultura En la carta A los gánatas Capítulo 5 26 Y 25 26 Y capítulo 6 De 1 a 10 San Pablo Nos dice cosas Muy importantes Hermanos Y si vivimos Del espíritu Dejémonos También Guiar Por el espíritu Y bien si Somos cristianos Tenemos que Dejarnos guiar Por el evangelio Y que seamos Veraderos evangélicos Nosotros los católicos Somos auténticos Evangélicos Si seguimos el evangelio Tenemos que guiar Por el espíritu La vida normal De un cristiano De un católico Es Vivir En estado de gracia Habitual Un bautizado Que vive en gracia En pecado mortal Y bien Y consigue vivir En pecado mortal No es normal Es un traidor Es un traidor Que un hombre Por debilidad Caiga en pecado Se levanta Cuanto antes Confesándose Y borrando esto Pero si vive Años y años Y décadas En pecado Es gravísimo Esto No se puede Es gravísimo Y hoy estar acostumbrado Toda una sociedad A vivir En pecado mortal Como si fuera normal A tal punto Que Hay Católicos Que juzgan Que el aborto Ya no es pecado Y eso es gravísimo El aborto Es un pecado Gravísimo Que clama Que clama El cielo Igual Que el pecado De Sodoma Y Gomorra Claman El cielo Entonces La vida normal De un católico Es vivir En estado De gracia Habitual Y nunca En pecado mortal Y si ha tenido La desgracia De caer en pecado mortal Bien Confesarse Cuanto antes Y reconsejarse Con Dios Y borrar ese pecado ¿Por qué? Porque es dogma De fe católica Que todo católico Que vive en pecado mortal Está como suspendido Al borde del infierno El pecado mortal Es el infierno De potencia En lo concreto Pero hoy Estamos Una sociedad Tan decadente Y tan descristianizada Que pensamos Que es normal No es normal Todo Todo hombre Toda persona Que en ese momento Es pecado mortal Está al borde del infierno Cualquier momento Puede caer Y respirarse allí Es gravísimo esto Entonces Si vivimos el espíritu Dejemos guiar También por el espíritu Pero ¿Cómo vamos Dejando guiar por el espíritu? Si vivimos el pecado mortal Porque el que está En pecado mortal Pierde la gracia Pierde la caridad Pierde la presencia Del espíritu santo De Dios En su corazón Y del demonio entra No seamos ávidos De vanagloria Aquí va a destacar Unos vicios No seamos ávidos De vanagloria Hostigándonos Y envidiándonos Mutuamente La vanagloria Es vacío De todos vanos Significa vacío En latín Vanagloria Gloria a sí mismo No vale nada Valemos lo que Dios Lo que valemos Delante de Dios Frente de los hombros No valemos nada Una persona Hoy aplaudida Una reya Un campeón No sé qué Deporte Una reya De belleza Un multimillonario No sé qué En pecado mortal Le viene frente a Dios Es un pobre pecador Al voz del infierno Entonces no debemos No seamos ávidos De vanagloria Hostigándonos Y envidiándonos Mutuamente Ustedes saben Que la envidia Es el pecado Del demonio En lugar de tener Envidia del otro Evidente No Es pecado Gravísimo esto La envidia Es pecado Que tortura A uno mismo Por ejemplo Una persona Tiene algo Logró algo Gracias a Dios En lugar de entristecerse De enojarse Señor te doy gracias Por este hermano O esta hermana Te envía de mí también Alegrarse Con los que alegran Y con los que tienen éxito Entonces la envidia Cuidado Que es hermano Podemos sentirla Podemos sentirla Por Debido al pecado original Y sus tendencias Pero no debemos Con sentirla Cuando la envidia Nos ataca Señor te doy gracias Por esta persona Ese amigo Ese hermano Ese hermana Y te envío a mí también Hermanos Dice Si alguno Como Hombre que es Incurre en algún Delito Vosotros que sois espirituales Amoristadlo Amoristadlo Con espíritu De macedumbre Entonces aquí Ponen Un matiz Un matiz Un bemol Hermanos Si alguno Como hombre que es El hombre Está encargado Del pecado Por La La serida Del pecado original Si alguno Si alguno Como hombre que es Incurre en algún Delito Vosotros que sois Espirituales Que sois cristianos Que pretendéis Seguir a Dios Amar a Dios Bien Amoristadlo Con espíritu De macedumbre Con espíritu De macedumbre Entonces cuando uno Corrige a alguien Debe corregirlo Si Cuando un hermano Cae En una falta Falla Debe corregirlo Pero lo que dice Con espíritu De macedumbre De dulzura ¿Por qué? Porque si uno grita Insulta Humilla ¿Qué valen sus palabras Al corregir? Nada Lo otro va a Detestarlo Va a enlace de rabia Contra Y menos Pensar lo que dice Pero si es Con dulzura Bien si Esto da fruto Aquí lo dice Entonces Amoristadlo Con espíritu De macedumbre De dulzura De amabilidad San Antonio María Claret Cuenta Que cuando Él era Supervisor En la fábrica De su papá De Fábrica de textil Era supervisor Con otro muchacho Bien Cuando tocaba Al otro Miraba Lo que había hecho Y apenas veía un error Insultaba Gritaba Humillaba Y la gente Para darle la contra Estaba peor Pues dice Cuando me tocaba A mí Miraba Algo está mal hecho Ok lo veo Me doy cuenta Pero yo miraba Lo que estaba bien hecho También Dice mire Esta parte es excelente Ojalá fuera toda así Es capaz Entonces la gente Se animaba A corregirse Cuando un niño No se hace tareas Si usted lo insulta Lo grita Lo humilla Hasta va a tener Un complejo Psicológico Decía yo no valgo nada No puedo nada Pero si lo anima Si anima Va a animarse Entonces aquí dice Amonestrar Si pero con espíritu De más sudumbre De caridad De dulzura Consideraos a vosotros mismos Para que no seáis También tentados ¿Por qué? Porque si uno menosprecia Al otro Que está tentado Y bien Por justo juicio de Dios Dios puede permitir Que seamos tentados también Se cuenta en la vida De los santos Que había un joven Monje Había sido tentado Y fue a ver A un ancianito Canoso Le explicó su caso Y lo regañó Lo humilló Como si fuera anormal Bueno Entonces Dios Permitió Que el demonio Que había atacado Tentado al joven Atacara al viejito Y bien Se comportaba Como un niño de 15 Tan necio ¿No? Entonces cuidado Dice Si usted Tiene que corregir Alguien Porque incurre Una falta Por ser humano Corregirlo Con el espíritu De macedumbre ¿Por qué? Porque usted También es un hombre Y puede también Ser tentado Dice Y de hecho Por justo juicio De Dios Dios puede permitir Que lo que reprochamos A los demás Sin misericordia Dios permite Que venga sobre nosotros Hoy por ejemplo La sociedad anda mal Y lo sabemos Anda muy mal Está perdida Está intoxicada Por el relativismo Modernismo Ideas raras Y no cristianas Es verdad Entonces ¿Qué debemos hacer? Condanar a toda esa gente Sus pecados Si Su persona No Como el doctor Ama al enfermo Y detesta la enfermedad Así debemos hacer Con el pecador Amar Al pecador Como persona Capaz De reconciliarse con Dios Arrepentirse Salvarse Pero nunca amar Su pecado Y entonces Tenemos que tener Un espíritu de caridad De macedumbre Y no de celo amargo Juzgando Criticando Echando a toda la gente Al infierno De un golpe No tenemos derecho A hacer esto Lo repito No tenemos derecho De legalizar el pecado El que legaliza el pecado El que dice Que no hay problema Y bien Hay gran problema Porque es burlarse a la gente Porque una persona En unión libre Una persona en unión libre Una persona en adulterio Una persona en vicios Graves No hay problema Dios te quiere Como estás No señor Tenedlo por dicho Entendido Dice nuestro señor Que ningún adulterio Ningún fornicario Va al cielo Si no se convierte Entonces No tenemos derecho De burlarse a la gente De decir Mire hijito Andas mal Como andas Pero si usted Se convierte Se arrepiente Se confiesa Que deja de pecar Usted será hijo de Dios Por una buena confesión Entonces no No aceptar el mal Pero tampoco No rechazar la persona La persona El más grande pecador De hoy Puede ser un gran santo mañana Y tenemos hechos históricos Santo Agustín Por ejemplo Antes de ser santo Antes de ser cristiano Antes de ser bautizado ¿Qué era? Un pobre joven Súper inteligente Natural Pero perdido En la secta Más horrible De su tiempo Que decía Hay dos dioses Los maniqueos Se hizo de esa secta Se puso en unión libre Se hizo Propagasión De esa herejía Un terrible pecador En ese momento Pero su madre Santa madre Mónica Santa Mónica Esperó unos años y años Casi 18 años Para su conversión Y gracias a Dios Se convirtió No hay cinco Como él en la iglesia Entonces El pecador De hoy Puede ser un gran santo Y el santo de hoy Puede perderse Ir al infierno Judá se empezó muy bien ¿Y cómo terminó? Muy mal Saúl de Tarso Empezó muy mal Asesino de Santo Esteban Y otros Y terminó siendo San Pablo Santo Agustín empezó mal Terminó bien ¿Y nosotros Cómo vamos a terminar? Cuidado El que está de pie Cuide que no caiga Entonces aquí dice Dulzura Amabilidad Paciencia Sobrellevarse mutuamente Y así Uno cumple la ley de Cristo Si no nos aguantamos Si no nos soportamos Si no nos perdonamos Y bien no cumplimos La ley de Cristo Tenemos que aguantarnos Suportarnos unos a otros Pero cuidado El que también Quiere defecto Tiene que corregirse No cargar Sobrecargar al otro Porque la paciencia También tiene sus límites Siendo humanos Pero tenemos que aguantarnos Y cargar con la carga de Cristo Porque si alguno cree ser algo No siendo nada El mismo se engaña Hay el orgullo Hay la vanidad Porque si alguno cree ser algo No siendo nada El mismo se engaña Más pruebe Cada cual su obra Y así tendrá gloria Solo en sí mismo No en otro Entonces tenemos que Hermanos Hacer un examen de conciencia Como Dios me ve Como Dios me ve Y por eso no tener miedo Tampoco Al respeto humano A las críticas ajenas A veces hay católicos Por desgracia Por miedo a lo que dirán Hasta se dejan llevar A los vicios y pecados No Lo que cuenta Es como Dios me ve Claro Debo tratar De dar el buen ejemplo Para no escandalizar a los demás Pero si yo hago bien Y camino el camino de Dios Y hay gente perdida Que se burla Que ataca Y que Dios los bendiga No hacerles caso tampoco Uno es Lo que es delante de Dios Y punto Porque cada cual Llevará su propia carga Y dará cuenta De su vida Al juicio de Dios Después San Pablo dice El que es enseñado En la palabra de Dios Asista con todos Con todos sus bienes Al que le enseña O siempre Los fieles ayudaron A la iglesia A los sacerdotes A los religiosos Para Lo que podían ayudar ¿Por qué? Porque El que enseña También necesita comer Necesita beber Hoy hasta el agua Se paga Por ejemplo Si queremos Seminaristas Si queremos sacerdotes Y bien tenemos que Pensar en el seminario Pensar en el seminario ¿Por qué? Porque los seminaristas Comen también y beben Hasta el agua se paga Hoy por desgracia De cierto modo Podemos decir Entonces hay gente Que pide esa suerte Pero nunca piensa De dónde vamos a sacarlos Para que esas sordes Hace falta seminaristas Hace falta Familias primero Hace falta que los jóvenes Se casen Hace falta que sean Generosos Que tengan hijos E hijas ¿De dónde vamos a sacar Poblar mañana El seminario El convento El monasterio Si no hay familias Que tienen hijos Numerosos Así Entonces tenemos que pensar En esas cosas También que los hermanos Por desgracia Esta frase Hoy está muy mal aplicada Porque Bien Todos los Fundadores De sectas Se engordan A costa De los pobres Ignorantes Cobrando diezmos Y dando esta frase Y viene El que predica herejía No tiene derecho A cobrar nada ¿Por qué? Porque intoxica Intoxica Lleva más bien A la perdición Que a la salvación Ahora puede pensar Que hace bien Pero su pensamiento No Si no vale Porque son Iglesias Ilegales Fundadas por hombres El que es enseñado En la palabra de Dios Asista con todos Sus bienes Al que le enseña Pero el que enseña No tiene ningún derecho De intoxicar La gente Con herejías El que enseña Debe enseñar La palabra De Dios Pura Santa Verdadera Y no inventar Porque los Los que predican Herejías Bien intoxican La gente Y hacen un grande Daño a sí mismos A los que los Los escuchan Por ejemplo Santo Ignacio De Antioquía Segundo obispo De Antioquía De Siria Después de San Pedro Que murió Echado a los leones En Roma El año 107 Y bien dice Si alguien Se atreve A contaminar Falsificar El evangelio De Cristo Él Y los que le escuchan Irán al infierno Ese Después dice No os engañéis Dios No puede ser Burlado No 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 se puede Burlarse de Dios Dios no puede ser Burlado Por eso tenemos Que los hermanos Amar a la gente Si Pero no amar a los errores Y hoy Quieren que El error Tenga derecho Igual que la verdad Y no es correcto Hoy quieren Por ejemplo Hacer Matrimonio Igualatario Como dicen Pero no puede ser Un matrimonio Necesariamente Debe ser Un hombre O una mujer Si no no hay Matrimonio Y los que quieran Hacer otra cosa No tienen ningún derecho ¿Por qué? Porque es derecho Lo que corresponde A la naturaleza Y eso es contra la natura Por lo tanto De Dios No se burla Y van a pagar Muy caro Esto Pero esto también Es consecuencia Del liberalismo Omnipresente En la sociedad En los no católicos Y ahora en los católicos Y por desgracia Hoy los católicos Son liberales Son relativistas Sin decirlo Sin decirlo Y es gravísimo Esto Por eso tenemos que Dejar de lado Los nuevos catecismos En gran parte Digamos toda enseñanza Todo discurso Todo libro Que contradice La fe de nuestros padres Abuelos Y bien dejarlo de lado ¿Por qué? Porque la fe no cambia Cielo y tierra pasarán Mis palabras no pasarán Dijo nuestro Señor Y finalmente Dice San Pablo Porque lo que el hombre siembre Eso también cosechará Y así el que siembra En su carne De la carne cosechará Corrupción Más el que siembra En el espíritu Del espíritu cosechará La vida eterna Queridos hermanos Después del pecado original Todos estamos Inclinados al mal Al egoísmo Al pecado Y a todo lo que es La situación actual Del mundo Bien Pero cuidado Aunque todos Hagan una cosa Si es falsa Un católico No debe hacerla Acuérdense de Noé De su tiempo Comían Y bebían Y pecaban Y se volaban de Noé Que considera un arca En la montaña Vino el diluvio Y bien todos Que se burlaron Murieron Lo que uno siembra Eso cosechará Eso cosechará No nos cansemos Pues de hacer bien Porque a su tiempo Recogemos el fruto Si no desfallecemos Noten bien esto No nos cansemos De hacer el bien ¿Por qué? Porque Dios Recompensa toda buena acción Y mientras tenemos tiempo Hagamos bien a todos Católicos y no Pero mayormente Aquellos Que por la fe Son de nuestra propia familia Que los hermanos Yo pienso que hoy Lo que más Necesita la gente Es la sana doctrina Es la sana doctrina ¿Por qué? Porque aunque la gente Sea atea Y no practicante Debido que viven En un país De cultura De tradición Católica Saben que dar Algo de comer Y beber Es caridad Y lo hacen Pero tener la sana doctrina Tener el catecismo Tener la fe verdadera Esto es muy difícil Es una moneda muy rara Una joya muy rara Tener la fe verdadera Por eso yo Aquí Apoyándome en estas frases De San Pablo Mientras tenemos tiempo Hagamos bien a todos Y mayormente Aquellos que por la fe Son de nuestra Misma familia Cristiana Católica Para llevarle El conocimiento de la fe Sea Con libritos Sea el concatecismo Sea con folletos Sea con rosarios Sea con Lo que podemos Para que conozcan la fe Incluso Estos medios electrónicos Reinviar Los mensajes Que tenemos a la gente Para que sepan Por ejemplo Una persona Que busca en internet Y manda Los sueños de Don Bosco El sueño del infierno A Don Bosco A todos sus contactos Haría grandísima obra de caridad ¿Por qué? Porque el infierno Es una realidad Crean o no crean Nada cambia Lo que es Es Lo que no es No es Nosotros tenemos Que hacer bien A nuestro prójimo Con esos ejemplos Con esas oraciones Pero no No debemos Subestimar también De facilitar El acceso A la sana doctrina Un catecismo Un evangelio Un libro bueno Que puede transformar Una persona Por ejemplo Un papa dijo Que el libro De Santo Alfonso de Ligorio Preparación para la muerte Convertió más almas Que hay letras En este libro Es si Ah pero la gente No lee Es verdad Que muchos no leen Pero unos cuantos Que leen Ayuda muchísimo Entonces Queridos hermanos No olvidemos La cremación No es católica Dejemos la envidia De lado Porque la envidia Viene del demonio Cuando tenemos Que corregir Corregir con Macedumbre Con dulzura Y si alguien Nos hizo mal Y bien Tenemos que Crecer el mal Con el bien Dice Dice San Pablo Y mientras podemos Hagamos el bien A todos Y especialmente A nuestros hermanos En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén